Porque la salud tiene que ver con la familia. Como parte de las acciones impulsadas por el gobierno en el marco del Plan 10, el Fondo Solidario para la Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, amplió el horario de atención de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Ciudad Arce, de 10 a 24 horas, e inauguró un nuevo hogar de espera materna, con el objetivo de asegurar a la población salvadoreña el derecho y acceso a la salud gratuita y la cobertura universal de este servicio básico. Durante la apertura de estos nuevos servicios estuvo el Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y la Directora Ejecutiva de Fosalud, Verónica Villalta. Es un gran día para Ciudad Arce, es un gran día para la salud del pueblo salvadoreño, porque estamos haciendo algo pionero, que nunca antes se había hecho en este municipio. Se destacó que la ampliación de horarios en este lugar de Ciudad Arce permitirá la atención médica ininterrumpida de lunes a domingo a las 24 horas del día y el acceso a medicamentos a una población de aproximadamente 60.000 habitantes. El Vicepresidente destacó que durante esta gestión se ha invertido 457 millones de dólares en infraestructura e equipamiento de salud para que todos los salvadoreños y salvadoreñas en todos los rincones del país tengan acceso a servicios cercanos y de calidad. Que esta es la tercera unidad que se conoce como hogar de espera materna o el trabajo de una unidad de primer nivel trabajando las 24 horas. Con más de 86 trabajadores de la salud concentrados aquí, entre médicos, enfermeras, promotores, dentro del sistema conocido como el BINSAL y FOSALUD, que son parte de todo el sistema y que son parte de toda la reforma. Entre los principales servicios que beneficiará a la población se encuentran consultas médicas, odontológicas, atención de emergencias, procedimientos de enfermería, control de niños sano, atención materna, atención posparto, entre otros servicios médicos. Briseida Morán, TBS Noticias.